La espuma del mar, un grano de sal o de arena Una hebra en tu pelo, una palabra callada Aún lo siento, un instante de miedo Una palabra vacía en un poema Una luz de mañana, si de pequeña soy yo Nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie Un copo de nieve, una lluvia que llueve Un pensamiento, un abismo entreabierto Una palabra callada Aún lo siento, un paso sin huella Soy un camino que no tiene destino Una estrella apagada, si de pequeña soy yo Nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie Nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie Nada de nadie Un soplo de vida, una verdad que es mentira Un sol de invierno Una hora en tu noche El silencio de adiós es un sin quererlo Un segundo en tu sueño Soy un peldaño, subiendo tu escalera Una gota sin agua, así de pequeña Soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie De nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire Eres, soy yo, nada de nadie Nada de nadie Muchísimas gracias